Redacción de Villa María Vivo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Martín? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Mírelo arrogante, mírelo, mírelo. Ponche, señor director. Mire, nos gasta este muchacho todavía. ¿Qué tiene para decir? Sobran las palabras porque para eso están los hechos, para hablar. De todos lados me pega el viento. Empezamos a mencionar algunos hechos de los últimos años, la verdad es que no hay mucho para que puedan comentar. Sí, sí, no tiene vergüenza este muchacho, no tiene vergüenza para nada. Además, vos decís, bueno, pasaron de fase, bueno, ponele que da un poquito la chance, pero ni eso. Qué frío que está. Ni eso. ¿Quién lo eliminó a usted, Vélez? Usted es Corinthians. Corinthians ganó la misma cantidad de Copa Libertadores que usted, una, que Vélez, una. Bueno, che, los dejo un ratito. Hola, Andrés, para mí el uno. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Andrés? Ahora arranquen con la nota, pero... Sí. Revean el tema de quién son hinchas, ¿eh? Un abrazo. Vaya tranquilo, que estamos muy seguros de ser de River. Vaya tranquilo. ¿Cómo anda, Andrés Ferreras, de la redacción de Villa María Viva? ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Muy bien, muy bien. Saludos para toda la gente del Canal 20, para toda la audiencia de esta pantalla. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar todos los miércoles aquí en la columna. En un ratito vamos a dar las redes sociales, todo para que puedan comunicarse, para que puedan seguir a este portal, el más importante que tiene la ciudad. Y ya desde hace más de un año que estamos compartiendo este espacio, Andrés, y la verdad que somos muy felices. Hoy con noticias que me llaman un poco la atención. Lo decíamos también al inicio del programa. Aumentos de peajes en la jornada del lunes. Aumentos de pasajes en la jornada de ayer. Justo en la temporada de invierno, donde hay turistas de Córdoba, turistas de otras provincias, aumentos de precios en estos momentos donde el turismo es importante en el marco de la temporada invernal. ¿No te llama un poco la atención el momento que eligieron para poder ajustar estos valores? Sí, la verdad que sí, que justamente es bastante inoportuno esto de tener que afrontar estos incrementos, porque mucha gente aprovecha justamente esta instancia para poder viajar, para poder correr la provincia. Lo hace a veces con un presupuesto un poco ajustado y además tiene que afrontar estos gastos que tienen que ver en este caso con el aumento, como decías, del peaje en el caso de la red de acceso a Córdoba. Todo lo que rodea allí ese sector ha sido parte del aumento, no todavía el peaje de James Cry, que primero nos encontramos aquí cuando nos salimos de Villa María hacia Córdoba, pero seguramente porque van casi en consonancia se van reacomodando estos valores al poco tiempo. Y lo otro que mencionabas, el transporte urbano de pasajeros, ayer aumentó, lo único bueno que podemos decir es que no estuvo a la altura del reclamo que venían haciendo las empresas, que era del 45% el incremento que pedían, y subió solamente un 25%. No es menor la cifra, no es menor el porcentaje, pero por lo menos no fue lo que estaban pidiendo o reclamando las empresas, las prestatarias de este servicio. La cuestión es que, bueno, el aumento va a impactar seguramente en el bolsillo de, no de los estudiantes, no de los docentes que en esta época están en receso, pero sí de parte del personal, las personas en general, digamos, que quieran viajar y que quieren aprovechar tal vez para ir a pasar unos días a Córdoba en colectivo, van a tener que afrontar este aumento, que como decíamos fue del 25%, y esto ha reacomodado todas las tarifas en cuanto a lo que tiene que ver con el viaje. Ayer relevábamos un poco justamente este tema y nos encontrábamos con que hoy el pasaje más barato a Córdoba en colectivo está en 920 pesos, desde Villa María a la capital provincial. Bien, la empresa LEP, ¿no? Exactamente, Buses LEP es el que tiene el precio más barato, también hay una modalidad de Córdoba 4 que también está en el mismo valor, pero ya después de ahí se empiezan a incrementar según los horarios, según el tipo de servicio, y también según la empresa, ¿no? Porque hay empresas de Buenos Aires que hacen el recorrido hasta Córdoba, también te venden el pasaje si querés subir aquí en Villa María, pero es mucho más caro, 300 pesos más caro que el pasaje de las empresas provinciales. Pero eso, bueno, están dentro de las alternativas, hoy están entre 920 y 1220 el pasaje en colectivo de Villa María a la ciudad de Córdoba. Sí, la diferencia tal vez es el tiempo, ¿no? Un coche nacional para solamente aquí en Villa María y luego sigue hasta Córdoba sin ninguna parada intermedia. En cambio, los Buses LEP o Córdoba Coata tienen esas paradas intermedias, en algunos casos en todos los pueblos, en otros casos Oliva y Honcativo, si no me equivoco, pero evidentemente eso demora un poco la llegada a la capital, pero en líneas generales estamos cerquitos, digamos, no es demasiada la diferencia entre una empresa que va directo y otra que va haciendo algunas paradas en el medio, ¿no? Sí, son dos horas y media en general el trayecto, se puede extender un poquito más si hay varias paradas o se demora un poco el ómnibus en algunas estaciones, pero si no, aproximadamente dos horas y media el trayecto en colectivo. Después está la opción del tren, ¿no? Que sigue siendo increíblemente económico, pero sí con un poco más de tiempo, que hay que disponer, más de cuatro horas para llegar a Córdoba con un boleto que, si no ha cambiado, está en 12 pesos con 50. ¿Cómo haces para dar vuelto con 12 pesos con 50? Es imposible. Sí, es muy... Sí, sí, se está cobrando. Sí, realmente es casi simbólico. Claro, es casi simbólico, sin lugar a dudas. 20 pesos, sí o sí. Nadie te va a dar vuelto de 15 pesos. Sí. Exactamente. Exactamente. Bueno, Andrés, este es uno de los temas. Lamentablemente han subido los pasajes. A ver, lo que decimos es, nadie niega del reajuste en los distintos valores, bienes, servicios y demás, teniendo en cuenta el contexto en que vivimos. Nos parece, como decías vos, inoportuno, que justo en momentos de temporada invernal, con mucho movimiento turístico, aumenten los peajes y aumenten los pasajes, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno. Sí, parte, bueno, del reacomodo de presupuesto que tiene que hacer la gente en esta época, donde, bueno, muchos precios están comenzando a verse, algunos productos, bueno, de la necesidad de ajustar por la inflación, otros ya sabemos, para algunas actitudes a veces un poco especulativas, y todo eso impacta en el bolsillo del usuario. Exactamente. Bueno, Andrés, nos venimos a la ciudad para hablar sobre la obra de la escuela PROA, pero puntualmente sobre las denuncias de robo en esta escuela que se está construyendo. La denuncia la hizo, recordemos, un propio trabajador del lugar, y esta investigación continúa. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Sí, es un tema que ya desde hace un tiempo venimos llevando. A mí me llama la atención por allí que hay pocas expresiones en torno a esto. No solamente ha quedado como la voz de este hombre electricista que trabajaba ahí en el lugar, que hizo la primera denuncia sobre robos que había sufrido él mismo, ¿no?, en cuanto al faltante de herramientas, pero también hizo referencia muy detallada a una serie de hechos que se habrían producido a lo largo del tiempo, en el cual se habrían robado cables, otros elementos de electricidad y de otro tipo de materiales, incluso algunos que ya estaban instalados. Bueno, esta persona lo que ha hecho en las últimas horas es acercar a la justicia un audio que dice, le llevó a su teléfono celular en las últimas jornadas, en la cual una persona, aparentemente un trabajador, le envía un mensaje a otro y hace referencia a que le habrían pedido, supuestamente, a ciertos guardias de seguridad que hicieran la vista gorda frente a hechos que venían ocurriendo dentro de esta empresa. Esto es un material que vendría como a confirmar lo que el propio denunciante ha dicho anteriormente, de que pasaban cosas insólitas y nadie que estaba a cargo de la seguridad de la obra hacía referencia, hacía denuncia o lo impedía. Tampoco las empresas que están trabajando dentro del lugar tomaban nota de esto para llevarlo a la justicia. Bueno, ha quedado con una voz solitaria denunciando estos hechos que si uno empieza a sacar la cuenta de todo lo que ha enumerado, de que supuestamente se robaron, estamos hablando de cifras casi millonarias, pero que parece no importarle mucho a muchas personas, porque no han surgido otras voces en el mismo sentido. La justicia hasta ahora ha tomado denuncias, sus denuncias ha ampliado el expediente, ha ordenado pericias, pero no se ha avanzado por allí un poco más profundamente en saber si se han producido o no efectivamente estos hechos que está denunciando esta persona. Sí. Recordemos, Andrés, cuál era el modus operandi de los supuestos ladrones de estos elementos que está denunciando justamente esta persona. ¿Cuál era la metodología que se habría utilizado para robar materiales de esta escuela? Bueno, esta persona lo que cuenta, lo que ha narrado los medios y lo ha expuesto en la justicia, es que durante mucho tiempo habrían sido sustraídos elementos usados para la construcción de la escuela, ya sea cables de cobre, digamos, que tienen un alto valor económico, plafones de iluminación, tomacorrientes, cables que tienen que ver con el servicio de internet, luces LED, muchos de estos elementos que ya estaban colocados en la estructura de la escuela y que fueron retirados aparentemente para producir, bueno, un daño y un robo. También se habló de elementos que hacen a la cobertura externa, herramientas varias, algunas de mucho valor, digamos, de varios miles de pesos, es decir, todas las situaciones que se habrían dado desde adentro del predio de la obra que se está construyendo allí en el campus de la Universidad Nacional, un lugar al que no se puede acceder fácilmente, está todo cercado, cuenta, como decíamos, con personal de seguridad, si un particular quiere ingresar, se va a encontrar con esta situación, pero bueno, aparentemente en ese contexto, de todas maneras, habrían faltado numerosos elementos de alto valor económico durante un largo tiempo. Bueno, la situación aparentemente ya venía, este hombre se habría hartado de todo esto, incluso de que él mismo ha sufrido el robo de herramientas que las tenía en una caja dentro de la escuela donde estaba trabajando, ¿no? Y bueno, se fue a su casa y se dio cuenta que le faltaban herramientas. Bueno, allí se empezaron un poco a mirar entre ellos y también esta persona ha denunciado amenazas e intentos de atropello con un vehículo de parte de quienes estaban dentro de la obra. Es decir, es una situación que, si uno sigue el relato de esta persona, es bastante compleja e involucra a diferentes actores. Por eso me llama la atención de que ha quedado solamente como su única voz denunciando esto y parece que nadie más está dispuesto a tomar partido, ¿no? Y mientras tanto la obra continúa avanzando. Continúa avanzando con todos estos elementos, ¿no? Porque en el sentido de que recordemos que padres y alumnos han realizado varias protestas reclamando justamente de que no se han cumplido los plazos que le habían prometido. La última instancia que tuvo que ver con la visita de funcionarios provinciales daban cuenta de que se terminaría ahora para el mes de septiembre de este año. Vamos a ver si eso se puede cumplir. Pero justamente uno de los datos que daba esta persona, Ricardo Rivarola, quien es el denunciante, es que ellos instalaban una parte del cableado, después se encontraban con que se lo robaban, lo tenían que volver a instalar y así sucesivamente, lo cual naturalmente demoraba el avance de la obra, ¿no? Así que en esa situación estamos. Ojalá que en algún momento la justicia pueda dar con algún elemento de prueba contundente y tomar alguna medida con respecto a esta denuncia. Ojalá, ojalá, y más en este contexto de feria, ¿no? 15 días más por lo menos sin tocar el expediente. Así que bueno, ojalá que haya alguna solución y que encuentren la responsable si efectivamente sucedió dentro de esta escuela lo que denuncia este trabajador. Bueno, Andrés, dos cuestiones de política para el final. Gil, en Estados Unidos, por estas horas, ¿no? Fue a disertar en el marco de una convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas. Y por otro lado, un presidenciable en Villa María, Rodríguez Larreta, en agosto. Así es, sí. Bueno, lo que decías primero tiene que ver con una actividad de la cual iba a formar parte también el gobernador, Juan Garetti, semanas atrás, pero que, bueno, le dio positivo de COVID, no lo pudo hacer, pero es la misma actividad, ¿no? Se llama una jornada de debate sobre política de alto nivel que organiza la ONU y que cuenta con diferentes referentes en la exposición de las políticas que vienen desarrollando a nivel local. Había, como te decía, había ido el gobernador primero, no pudo asistir, ahora lo hace el intendente de Villa María, Martín Gil, que ha venido cumpliendo la semana previa una importante agenda en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no estuvo en Villa María, que estuvo recorriendo allí, bueno, varios ministerios, se reunió con Mansur, firmó un convenio, también estuvo con otros funcionarios, y después partió hacia Nueva York para participar de este encuentro. Vamos a ver qué se trae ahí de esta actividad el mandatario local. Y lo otro que decías tiene que ver también con Villa María en el sentido de que el legislador Villa María en el señor Darío Capitani es uno de los armadores de la agenda de Horacio Rodríguez de la Reta en la provincia de Córdoba. Se dice que para el mes de agosto, a mediados de ese mes, va a estar llegando aquí a nuestro territorio y estaría haciendo un recorrido por algunas localidades, en lo que, obviamente, uno empieza ya a leer como un intento de empezar a hacer pie más firmemente fuera de la ciudad de Buenos Aires y apuntando al 2023 y una candidatura presidencial. Exactamente. Vamos a esperar esa visita. Ojalá que podamos entrevistarlo a Horacio Rodríguez de la Reta. Bueno, Andrés, tenemos, como siempre, para el final, las redes sociales, la página web, el YouTube, las maneras de contactarse con Villa María Vivo. Sí, nos pueden encontrar diariamente allí en www.villamariavivo.com que es nuestro sitio de noticias y, por supuesto, también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Villa María Vivo, en Instagram, nos encuentran como Villa María Vivo.com y, por supuesto, en YouTube, en TikTok, también nos van a encontrar allí como Villa María Vivo y, cada tanto, también vamos compartiendo allí algunos videos, algunos materiales para nuestra audiencia. Inclusive, este espacio. Por supuesto que sí, todas las semanas también compartimos este momento de noticias aquí en Canal 20. También los vamos vehiculizando a través de la página. Exacto. Y nosotros también lo tenemos en nuestro canal de YouTube, Canal 20 Villa María. También podés ver esta nota, este espacio y el resto del contenido en nuestro canal de YouTube. Andrés, nos vemos el próximo miércoles aquí en la pantalla de Canal 20 y tal vez nosotros nos vemos antes o no. Tal vez. Así sea. Vamos a hacer el intento por lo menos. ¡Ja, ja!